Mi entrada a la señora W supone no estar solo en el día a día, estar con compañeros, con la misma inquietud que yo, con la misma filosofía de trabajo, con la misma filosofía de vida y entre todos ayudarnos a poder implementar este tipo de filosofía de trabajo en nuestro día a día en la clínica dental.